Fue aquella tarde Cuando yo te vi por vez primera Tarde del sueño dulce quimera Tu piel morena acarició el sol Fue aquella tarde Como no la voy a recordar Si es que mi vida vuelve a despertar A un mundo nuevo lleno de amor Porque en el fondo de tu mirar Y la pureza que busco yo Mi vida Quiero decirte con mi guitarra Que tu llegaste y todo cambió Mi vida Quiero cantarte en la madrugada Decirte que tuya es mi canción Mi vida Quiero expresar ante tu ventana El sentimiento que en mi nació Amor tan puro como las aguas Y tan grande como las montañas Tan sensitivo como una flor Amor tan puro como las aguas Y tan grande como las montañas Tan sensitivo como una flor Esto es lo que siente Mi hermano Poncho Cotes Jr. Por tus milas Adiós Música Música Fue aquella tarde Cuando sentí la vida tan bella Que comprendí que valía la pena Esperar tanto y tanto esperé Fue aquella tarde Tarde que nunca voy a olvidar Porque contigo aprendí a pensar Y conocí el calor de tu piel Y como no voy a recordar Si fuiste mi primera mujer Música Mi reina Música Porque empecé a componer canciones Y siempre el tema fue hablar de ti Música Mi reina Si alguna vez le canté a las flores Es porque se parecen a ti Música Mi reina Música Reina de mi alma, de mis amores Tú vives y vivirás en mí Son tan grandes nuestros corazones Que en este mundo no habrá razones Que puedan separarte de mí Son tan grandes nuestros corazones Que en este mundo no habrá razones Que puedan separarte de mí Música 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 Música